Se incendió un depósito de papel y plástico en Villa Ballester. Las causas hasta el momento se desconocen. Sí, afortunadamente no hubo heridos, solo hubo que lamentar daños materiales. Rápido accionar de los bomberos del distrito para poder controlarlo. Siete dotaciones de bombelos de General San Martín, más el apoyo de varias unidades de Villa Ballester, llegaron hasta 9 de julio y Rivero en General San Martín a metros del Liceo Militar para combatir el incendio de un depósito de reciclado de plásticos y papel. El incendio fue de magnitud, pero el rápido accionar de los bomberos logró controlar el mismo. No hubo, por suerte, que lamentar heridos. Lo que pasó es que, bueno, todo el material que hay adentro es muy combustible, plástico y cartón, y favoreció la reinición del viento. ¿Había gente trabajando? Había gente trabajando, se auto evacuaron ellos solos y no hay víctimas que lamentar. ¿Pendió fuego por algo? No tengo idea, de repente vi un humito y de repente se hizo llama. ¿Un cortocircuito? No, porque no hay electricidad ahí en el fondo. No, ahí habrán tirado un cigarrillo. ¿Alguien pudo haber tirado al día afuera? Lo que pasa es que yo estaba solo. Y estaba solo y no fumo, así que medio extraño. ¿A quién la fue más o menos? A las 9 de la mañana. Prendió rápido todo, ¿no? Sí, sí. ¿Hay mucho cartón adentro? Sí, papel, sí, todo papel, diario, cartón. El único que se quemó fue yo, que me quemé acá a las piernas. ¿Por dónde lo atacaron? Por el frente, por el frente y por la parte de atrás de una gomería que se encuentra en la parte trasera, que es linda con el establecimiento. El plástico y el cartón generaban mucho monóxido de carbono, humo. Tuvimos que trabajar con los equipos respiratorios para poder ingresar en primera medida.